qué tal amigos qué tal amigas sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un vídeo más amigos amigas hoy es domingo 14 de abril del 2024 justamente estamos a siete domingos siete domingos de nuestra cita con la democracia las elecciones más importantes del méxico moderno dentro de siete domingos espero ya hayan tomado su decisión por quién votar porque yo ya lo hice ya tengo mi decisión en esta ocasión amigos amigas quiero platicar con ustedes acerca de las mentiras que están surgiendo en los medios de comunicación tradicionales los medios de comunicación masiva que están surgiendo en torno al fondo de pensiones del bienestar qué está ocurriendo porque están mintiendo tanto los medios de comunicación con respecto a la iniciativa que presentó el tipo de diputado por morena ignacio mier el día 7 de abril del 2024 presentó una iniciativa para incrementar el fondo de pensiones del bienestar y esto ha sido motivo para que todos los medios de comunicación virtualmente todos los medios de comunicación tradicionales televisa de tv azteca milenio imagen fórmula el universal el reforma ciro gómez leiva lópez dóriga carlos de mola todos todos al unísono y en lado sincronizado todos están lanzando en contra de esta iniciativa argumentando mentiras mentiras de que el presidente lópez obrador se quiere quedar con las pensiones de los trabajadores del presidente lópez obrador se quiere robar las pensiones de los trabajadores hay quienes han afirmado eso de que el presidente se quiere robar las pensiones de los trabajadores cosa más absurda cosa más absurda voy a tratar de explicar en este vídeo qué es lo que está pasando porque no se están intentando engañar sobre todo a los jóvenes sobre todo a los jóvenes todos aquellos adultos mayores que ya logramos en la meta de poder pensionarnos de poder jubilarnos pues ya no tenemos gran cosa que perder o no tenemos nada que perder puesto que afortunadamente la vida el sistema el país nos dio oportunidad de jubilarnos y lo hemos logrado afortunadamente muchos lo hemos logrado pero muchos muchachos que actualmente están trabajando no saben que su pensión el día que llegue la pensión va a ser una pensión muy raquítica pero vamos a intentar explicar por qué los muchachos a los que acaban de comenzar a trabajar hace 2 3 4 5 6 años después del primero de julio del 1997 todos los muchachos que comenzaron a trabajar después de esa fecha pues prácticamente no tienen pensión asegurada no tienen pensión asegurada quién fue quien acabó con las pensiones en nuestro país pues principalmente ernesto cedillo ponce de león porque él presentó la iniciativa para modificar el sistema de pensiones en méxico la ley de pensiones en méxico y que logró modificar la ley de pensiones una ley de pensiones que a quien afectó fue a los trabajadores recuerdan que el presidente lópez obrador ha hecho mención de que de todas las reformas que se presentaron en el periodo neoliberal ninguna pensión fue hecha para favorecer a los trabajadores pues este es un ejemplo de ellas este es un ejemplo modificaron la constitución modificaron la ley de pensiones para que los muchachos que se que comenzaran a cotizar al seguro social después del primero de julio del 97 ya no aspiraran a una pensión ya no tuvieran oportunidad de jubilarse y en complemento felipe calderón metió una iniciativa para modificar la constitución y modificar la ley de pensiones de trabajadores del liste en abril del 2007 o sea a estos dos personajes les debemos de que tanto los trabajadores que cotizan el seguro social como trabajadores que cotizan en el liste pues pues no tienen automáticamente ya una pensión asegurada por esas instituciones como si lo había en el pasado estos dos personajes son los que trabajando para los neoliberales a quien perjudicaron fue a los trabajadores y a quien hicieron muy ricos son más ricos fue a los que se quedaron con el sistema de cuentas unitarias en las afores a partir de ese entonces el sistema de pensiones cambió y ahora los trabajadores tenemos cuentas unitarias y en base a esas cuentas unitarias es como vamos con vamos a los trabajadores aportando para una pensión en el futuro bajo el sistema actual de pensiones los trabajadores después de esas fechas que les hice mención cuando mucho pueden aspirar a una pensión de dos mil pesos dos mil quinientos pesos si bien les va pero quien salió ganando con esta modificación con esta nueva bueno en principio porque llegó el seguro social a ese momento a ese momento de crisis se acuerdan todo el saqueo de que fuimos objeto los mexicanos las malas administraciones la corrupción en un momento dado se pensaba que el seguro social por sí mismo podría entrar en crisis porque cuando se creó el seguro social pues eran muy pocos los trabajadores que se jubilaban entonces el fondo de pensiones del seguro social creció creció bastante después los malos manejos que se hicieron de ese fondo en el seguro social fueron los que metieron en crisis al mismo instituto de seguridad social lo mismo ocurrió con el liste lo mismo ocurrió con el liste los malos manejos la corrupción la compra de medicinas medicamentos a precios exorbitantes la compra de materiales para el sistema médico a precios exorbitantes la forma de contratos de para la construcción de hospitales de clínicas a precios exorbitantes todo eso producto de la de la corrupción probablemente si se hubiese llevado un buen manejo de las finanzas del seguro social no hubiese llegado esa crisis no hubiese llegado el momento en que hubo necesidad de acabar con el sistema de pensiones anterior todo eso se lo debemos a la corrupción y a los malos manejos desde luego las pésimas administraciones que en ese entonces éramos objeto del PRI entonces se llegó el momento aunque se llegó el momento en que se tuvo que modificar el sistema de pensiones en el 97 y 2007 pues bien los jóvenes que hoy comienzan a trabajar muy difícilmente van van a tener la oportunidad de de pensionarse dignamente si llegan a guardar a guardar a ahorrar en su afore una cantidad considerable bien pero si no porque recordemos que no todo mundo que comienza a trabajar y a cotizar en el seguro social es seguro que toda su vida va a cotizar hay momentos en la vida que se interrumpe la vida laboral y ya no se se puede seguir cotizando al seguro social si se llega a trabajar por su cuenta si la empresa cierra si ocurre cualquier cualquier inconveniente pues se queda la gente sin trabajo y tienen que recurrir a cualquier otra fuente entonces no quiere decir que aquel que comienza a trabajar y que comienza a cotizar al seguro social tiene ya asegurada una pensión en el futuro no porque puede ocurrir que se quede trunca su cotización al seguro social y puede ser que pierda el derecho a pensionarse puede ser pues bien quien salió beneficiado con este nuevo sistema de pensiones con este nuevo sistema de ahorro para el retiro el dinero cuando se le descuenta cuando el trabajador aporta para su cuenta afuera ese no se queda en en una institución pública ese dinero va a dar a una a las cuentas de afuera que maneja el sistema financiero nacional e internacional quienes están saliendo ganando pues ellos porque porque están haciendo dinero grandes cantidades de ganancia con el dinero de los trabajadores con las afuera es de los trabajadores ellos son los que están obteniendo enormes ganancias en contraste el trabajador únicamente está aportando y no sabe exactamente cuánto le va a tocar el día que se llegue a pensionar si es que esto llega a ocurrir pero repito cuando mucho bajo este sistema los trabajadores pueden lograr una pensión entre dos mil y dos mil quinientos pesos nada más y lo que le corresponda en su cuenta afuera si llega a cotizar si llega a tener un buen fondo de ahorro está bien pero si no por equis circunstancias que no continúe aportando a su afuera pues eso va a ser lo que va a tener cuando se jubile dos mil pesos de pensión más que les parece un fondo de retiro 20 mil pesos 30 mil pesos 40 mil pesos dependiendo cuánto sea lo que aporte eso sería lo que tendría un trabajador como pensión cuando ya se acerque o cuando ya llegue el fin de su vida activa como trabajador entonces quienes hicieron dinero con con este nuevo sistema pues ellos los dueños del dinero los dueños de los bancos los que tienen a su en los que administran los fondos de pensiones ellos son los que están haciendo enormes cantidades de dinero porque jimetean el dinero de los trabajadores y al trabajador le dan una mínima parte y todavía más aún les cobran comisiones por administrar el dinero de los trabajadores si aún están haciendo cantidades inmensas de dinero todavía al trabajador le cobran una comisión por administrar su dinero ganan dinero por dos lados porque jimetean el dinero del trabajador y todavía el trabajador le cobran una comisión por manejar su dinero por hacerme multimillonario por hacerme multimillonario con tu dinero todavía te cobro una comisión adicional porque me diste tu dinero a guardar es un mundo ilógico pues bien eso está ocurriendo qué es lo que hizo el presidente lópez obrador el presidente lópez obrador en el 2020 propuso una modificación para que se disminuyeran las comisiones de los trabajadores y se logró los trabajadores actualmente ya pagamos o pagan una comisión aquellos trabajadores que están activos pagan una comisión que ya es equivalente a la comisión que se cobra en el resto del mundo en otros países pero antes nos estaban cobrando una comisión una comisión por arriba de esa comisión promedio que se cobra en el mundo o sea repito que además de que jimiteaba nuestro dinero todavía nos cobraban una comisión mucho más elevada de la que se cobra en otros países bueno el problema va a comenzar cuando se comiencen a jubilar la mayoría de los jóvenes que comenzaron a cotizar en el en 1997 porque se van a cumplir 30 años el próximo 2027 se van a cumplir 30 años y se tiene se tiene estimado que para el 2027 ya van a comenzar a jubilarse todas aquellas personas que comenzaron a cotizar en el 97 y ahí va a comenzar el problema porque se van a comenzar a jubilar con unas pensiones de 2000 2500 pesos más lo que hayan ahorrado en su afuere repito si corrieron con suerte y lograron ahorrar 100 mil pesos 150 mil pesos pues ya la hicieron pero si no pudieron ahorrar ese tipo de cantidad de 150 mil quizá 200 mil pesos si ahorraron 30 mil 40 mil 50 mil ese va a ser su jubilación esa va a ser la cantidad que van a recibir cuando se jubilen el presidente lópez obrador previsorio de esto ya presentó presentó ya una iniciativa para modificar el sistema de pensiones en méxico y actuar antes de que comiencen los problemas en el 2027 cuando los primeros jubilados comiencen a ver pensiones de hambre porque es van a ser pensiones de hambre ok entonces qué fue lo que ocurrió el presidente ya presentó en febrero presentó su propuesta para modificar el sistema de pensiones y su propuesta comprende crear un fondo de pensiones del bienestar y ese fondo de pensiones de bienestar comprende varios renglones pero unos un mes después dos meses después están presentando ahora una iniciativa el diputado ignacio mir por parte de morena que viene del presidente la iniciativa para tomar de las afores de los trabajadores una cantidad para que se vaya a ese fondo de pensiones les voy a mostrar la lista de todos los renglones de cuál se compone ese fondo de pensiones esto fue la iniciativa que presentó el presidente en noviembre perdón en febrero iniciativa de reforma permítanme un segundo eso son a ver si lo si si lo alcanzan a ver está está bien centrado si lo alcanzan a ver fíjense previendo que se comiencen a a pensionar los trabajadores en el dos mil veintisiete y no haya dinero no haya dinero digno para sus jubilaciones el presidente presentó una iniciativa al sistema de pensiones en el mes de febrero recuerdan que luisa maría alcalde se presentó en las mañaneras del presidente el día siete de febrero o seis de febrero por ahí así esos días se presentó y explicó en detalle ya de que se componía la reforma a la constitución para modificar el sistema de pensiones pues bien el fondo de pensiones que propuso el presidente se compone de varios puntos es decir un ahorro adicional para de ese ahorro tener dinero y que todos aquellos que se vayan o todos aquellos trabajadores que se vayan pensionando pues se retienen con una pensión digna mucho más elevada que dos mil pesos al mes estos son los son los rubros de los cuales se constituye el fondo de pensiones que propuso el presidente el día siete de febrero de este año primero el fondo de pensiones se va a acumular por los siguientes rubros recursos de las operaciones del instituto para devolver al pueblo lo robado INDEP o sea parte de ese dinero va a ir a la bolsa a la bolsa de pensiones luego dice a través de la liquidación de financiera nacional del desarrollo agropecuario rural forestal y pesquero de todos esos activos una parte va a ir a ese fondo de pensiones el tercer punto la venta de los terrenos del fondo nacional del fomento de turismo FONATUR también de la venta de esos activos que son propiedad de la nación eso va a ir a cubrir los fondos de pensiones el cobro de adeudos de entidades públicas con el INSS el Issste y Servicios de Administración Tributaria todo ese dinero que está en manos de deudores va a ir a ese fondo recursos de la aplicación de los artículos 302 de la ley del Seguro Social y 37 de la ley del Infonavit que hoy poseen las AFUERES y que tienen que ver con la recuperación de cuentas esos fondos que ahorita están en manos de las AFUERES también van a ir a formar parte de ese fondo o sea viéndolo desde un punto de vista práctico vale la pena que se eche a andar este fondo de pensiones ok pero que es lo que está desatando la el problema que es lo que está desatando el problema bueno está desatando que Nacho Mier presentó una iniciativa para que las pensiones este fondo de pensiones de los trabajadores se incremente también con una parte de las AFUERES de los trabajadores mayores de 70 años mayores de 70 años para aquellos que cotizaron en el IMSS mayores de 70 años y mayores de 75 años los que se los que cotizaron en el Issste y que tienen AFUERES no reclamadas es decir ya alguien eh cotizó y por alguna circunstancia desafortunadamente falleció o no ha cobrado su pensión y ya tiene 76 años el señor y y tiene derecho a cobrar su AFUERES del seguro social y no la ha cobrado entonces esas personas que no cobraron esas AFUERES el gobierno está reclamando que esas AFUERES vayan a a formar parte del fondo de pensiones del bienestar personas del Issste mayores de 75 años que por alguna circunstancia no han cobrado sus AFUERES ese fondo es el que está reclamando el gobierno es decir las AFUERES no reclamadas para personas mayores de 70 años y para mayores de 75 años que no han sido reclamadas por los beneficiarios ¿qué ocurre con ese dinero? ahorita que actualmente no se está reclamando por qué circunstancia no se está reclamando ¿quién se está quedando con ese dinero? las AFUERES los dueños de las administradoras ellos se están quedando con ese dinero pues es buena idea que ese dinero en lugar que se lo queden los dueños del dinero los dueños de las administradoras pues que pasen a formar parte del fondo para pensiones del bienestar a mí me parece una magnífica idea ahora ¿qué es lo que está haciendo el presidente? con todo este fondo de pensiones del bienestar lo que se está previendo es que haya un colapso de las personas que se van a pensionar en el 2027 y que en lugar de pensionarse con 2.000 2.500 pesos al mes se pensionen con 16.000 pesos al mes lo cual es una magnífica idea ¿por qué no preocuparse por ellos anticipadamente antes de que truene la bomba? antes de que se comiencen a jubilar y se vean decepcionados de que sus pensiones van a ser pensiones de hambre pensiones de hambre imagínense si ustedes se pensionaran con 2.500 pesos al mes 2.000 pesos al mes ¿sería justo? yo creo que no es justo pues bien el presidente se está anticipando a esta crisis pues no están de acuerdo no están de acuerdo los aplaudidores del neoliberalismo no están de acuerdo y han salido todos todos han salido en en nado sincronizado todos han salido a mentir a decir que el presidente se quiere quedar con las con las afuores que el presidente no sabe lo que está haciendo que el presidente es un ratero que se quiere robar las afuores que va a colapsar el sistema de afuores falso lo único que quiere el presidente es esas afuores que no se han reclamado esas que pasen a formar parte del sistema de pensiones del bienestar y por si alguna circunstancia alguna de esas personas apareciera en el futuro y quisiera reclamar su afuore lo puede hacer lo puede hacer ¿a cuánto equivale este monto de pensiones no reclamados a 40 mil millones de pesos? imagínense jimetear 40 mil millones de pesos es un montón de dinero un montón de dinero que están ganando ¿se han preguntado ustedes a cuánto equivale las afuores de todos los trabajadores mexicanos? ¿se han preguntado? pues ahí les va equivale a más de 6 billones de pesos 6 billones de pesos esos 6 billones de pesos todas las administradoras que tienen en su poder las afuores jinetean ese dinero jinetean ese dinero y hacen enormes utilidades enormes ganancias generan con el manejo de esos 6 billones de pesos más de 6 billones de pesos ¿y qué les toca a los trabajadores? pues todavía no sabemos pero lo que sí sabemos es que el sistema financiero en México y en una gran parte del mundo ellos trabajan para ganar dinero no son hermanas de la caridad el sistema de administración del dinero la usura en el dinero la intermediación bancaria en el dinero ellos trabajan por utilidad no trabajan por darle bienestar a la gente no trabajan porque son hermanas de la caridad ellos trabajan para hacer dinero del dinero ajeno y ese escenario ese escenario fue el que ofreció el periodo neoliberal en México 6 billones de pesos que es propiedad de los trabajadores en las Afores ese es el dinero con el que hacen enormes utilidades gracias al regalo que les hicieron los gobiernos priistas y panistas espero que hayan entendido la explicación que les hice acerca de el por qué quieren engañarnos qué es lo que está pasando con las pensiones de los trabajadores que está proponiendo el presidente López Obrador y se lo quieren bloquear y quieren engañarnos y quieren desvirtuar todo ¿por qué mienten acerca del sistema de pensiones? esta es una breve explicación amigos y amigas espero que les haya gustado que tengan el mejor de los días y nos vemos en un futuro video gracias